El resultado de la votación es el siguiente, ochenta y cinco a favor, cinco en contra, setenta ausentes, por lo que habiendo mayoría que ha aprobado la redacción final del proyecto de decreto que dispone a aprobar la iniciativa de ley cincuenta y nueve veintiocho. A este decreto le corresponde el número doce guión dos mil veinticuatro. La palabra al diputado Cristian Álvarez. Gracias presidente, compañeros y compañeras diputados, creo que en estos cuatro meses de trabajo legislativo se han hecho interesantes iniciativas de ley para beneficio de distintos sectores, todas encaminadas a construir un mejor país, pero hoy hemos dado un salto en una dirección que desde hace años no se daba y es pensar en reducir o eliminar algunas instituciones, algunas direcciones en el Estado que no le están prestando bienes y servicios a los usuarios. Así como tenemos que pensar en cómo servir mejor a los guatemaltecos y a las guatemaltecas, así como tenemos que ser creativos o copiar de algunos otros lugares, cosas que han funcionado, también tenemos que ser críticos del gobierno y eliminar ciertas instituciones que independientemente de quién esté gobernando, simplemente no van a funcionar. Ese era el caso de Fundetel, una entidad que ya no le daba bienes y servicios a los guatemaltecos. Una entidad que estaba más al servicio de la política clienteral que de los usuarios del dinero del Estado. Así que creo yo, presidente, compañeros y compañeras diputadas, que dimos un paso en la dirección correcta. Espero que hayan más de estas iniciativas, que siga el pleno caminando, todavía nos quedan algunas semanas para cerrar estos primeros meses de trabajo, presidente, con más y mejores resultados para el pueblo de Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.